...el Presidente y a su comitiva. Les hemos contado durante todo el día quiénes han sido los mandatarios que han llegado hasta el Aeropuerto Internacional de Santiago a primera hora de esta mañana el Príncipe Felipe de Asturias de las grandes personalidades que vienen a esta ceremonia de vestidura y a las 2.40 de la tarde aproximadamente el Presidente de Bolivia, Evo Morales. Son siete en total los Presidentes Latinoamericanos que han confirmado su asistencia. Hay ya dos que confirmaron que no van a estar presentes. Ellos son el Presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, quien bajó su viaje, su participación en esta ceremonia poco después del terremoto. Recordemos que ya estuvo en nuestro país trayendo ayuda para los damnificados. Y también se nos ha confirmado que quien no va a estar presente en esta ceremonia es el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Ahí vemos entonces la llegada de esta comitiva que trae el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, uno de los presidentes de la región de una línea política, la línea política más cercana al Presidente Sebastián Piñera, quien se cree podría ser un estrecho aliado del gobierno de Sebastián Piñera y quien tiene previsto reunirse justamente con el Presidente electo durante las próximas horas en esta serie de reuniones bilaterales que está haciendo el Presidente en la Municipalidad de Santiago. Vemos también la Guardia de Honor lista para rendir honores al Presidente y a su comitiva. Y la alfombra roja lista también para esta llegada. Pero ahí estamos viendo el Presidente de Colombia y el Secretario General de la OEA con saludos a las comitivas. Lo estaba esperando en este lugar el Director de Protocolo, Rolando Drago, y también el Embajador de Colombia en Chile. Es parte de la comitiva que lo estaba recibiendo. Recordemos que hasta ahora el único mandatario que ha recibido la Presidenta Michelle Bachelet fue el Presidente Evo Morales de Bolivia hace algunas horas en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile y fue porque traía 40 toneladas de ayudas. Fue parte de una conversación que ellos tuvieron, de una reunión y es por eso que lo estaba esperando allí la Presidenta. Recordemos, Andrea, que el Presidente Uribe de alguna manera, en algún momento era como el modelo que quería hacer Sebastián Piñera como Presidente acá en Chile. Sobre todo por su contacto con la comunidad, en las visitas directas. Pero después se fue alejando de esa idea y se acercó quizás más a Sarkozy, el Presidente de Francia, el modelo del Presidente electo de Chile. Pero Álvaro Uribe también tenía intenciones de postular a una nueva reelección, una segunda reelección, en un marco constitucional que no lo permitía y la Corte Suprema se lo bloqueó, se lo impidió. De manera que este aliado de Sebastián Piñera la verdad que va a tener que apoyar a uno de sus propios ministros para la candidatura, pero el vínculo, evidentemente, como usted señala, está al Presidente que se sentía más cercano en América Latina, el actual Presidente electo de Chile, Sebastián Piñera. Exactamente, Alejandro. Estamos viendo entonces cómo llega a través de la alfombra roja y el guardia de honor, le rinde los honores correspondientes al Presidente Álvaro Uribe. Vamos a escuchar ahora cuáles son sus declaraciones. En nombre de todos los colombianos, un saludo lleno de afecto al hermano pueblo de Chile, toda nuestra solidaridad y también sabemos que Chile, con sus instituciones, con su capacidad, con su probada eficiencia, con su solidaridad, va a superar muy rápidamente esta tragedia de la naturaleza. Nuestro saludo a la señora Presidente Michelle Bachelet, nuestro saludo al señor Presidente electo Sebastián Piñera y el deseo de todos los éxitos en esta nueva etapa de la democracia de la gran nación chilena. Esas fueron las breves palabras del Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, destacando la fortaleza de nuestro país y de la capacidad que va a tener para ponerse de pie después de esta catástrofe. Saludos también para la Presidenta Michelle Bachelet y para el Presidente electo Sebastián Piñera. Es uno de los siete mandatarios que va a estar presente mañana en el Congreso Nacional en Valparaíso de la ceremonia de investidura del nuevo gobierno y ahí lo vemos como hace abandono de esta zona de la loza VIP del Aeropuerto Internacional de Santiago donde las próximas horas van a seguir llegando algunos mandatarios. Está previsto en cualquier momento la llegada del Presidente de Paraguay Fernando Lugo, también del Presidente Uruguayo José Mujica y para más tarde siete, siete y media aproximadamente está prevista la llegada de la Presidenta Argentina Cristina Fernández quien retrasó su viaje como ya es toda una costumbre en su persona. Alejandro. Así es, muchas gracias Andrea. Vamos a volver por supuesto a conversar nuevamente con usted porque estaban varios presidentes programados más o menos en torno entre las cuatro y las cinco salvo la Presidenta Cristina Fernández que efectivamente como usted dice de Ciudad Plastar estaría llegando a las 19 horas a nuestro país. Muchas gracias Andrea. Estaremos atentos al Aeropuerto Internacional. Bien, pues terminamos también esta transmisión para Televisión Nacional y nosotros continuamos con Canal 24 Horas con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.